Bien, estamos de vuelta y inmediatamente nos vamos a la prensa nacional, comenzando con el decano Listín Diario. Recuerde que si se va a movilizar de un lugar a otro, nos puede seguir a través de la Super 7, 107.7 FM para toda la República Dominicana y gran parte del planeta Tierra, porque también está en la Internet. En el país hay 15,717 presos esperando juicio, Elías. Usted que hablaba de justicia antes de la pausa. La salvó de un milagro o de milagro. Es el caso de la señora que se intentaba lanzarse y que un motorista o varios motoristas lo impidieron. Solo en el Darío Contreras, el 72% de camas la ocupa motorista. Esta es la información que damos al principio, Elías. Además, la Procuraduría General de la República ordena investigar denuncia de jueza. También lo tocamos. Ladrones no le dieron tiempo a militar a sacar su arma. También dice en el área de enfoques, negocios y cuidado del medio ambiente de Guillermo Van der Linde. Además, mi mejor escuela de la vida de Ricardo Nieves. Son los títulos que están en portada en el periódico Listing Diario. Continuamos ahora con el hoy de hoy. Así es, en el periódico hoy del día de hoy, Economía de la República Dominicana arranca el año con buen pie. Creció en enero 4.6% sobre enero del año 2023. En la foto de portada está el superintendente de bancos que habla de los delitos cibernéticos. Es un reto para los bancos y las autoridades, ciertamente. Hay que decir, además, que la Cámara de Diputados envió a comisión un proyecto de reforma a la polémica ley que creó la nueva versión del DNI. En el país hay 4.952.977 personas empleadas en sectores formal e informal. Habla la Procuradora General que dispuso a investigar denuncias de la jueza Florimón. La Catedral Primada de América de Santo Domingo, el más imponente legado arquitectónico de la ciudad colonial. Ahí está en foto de portada también. Y gobiernos de República Dominicana y Martinica solicitan su adhesión al CARICOM. Observadores de la IDEA ven positivas elecciones. Presidente Abinader visita buque colombiano. Malas condiciones de presos de la República Dominicana llegó a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y chubascos pasajeros en 15 provincias en alerta. Esos son los titulares del periódico Hoy. Veamos qué tiene. El Caribe, que dice que la economía dominicana se expandió 4.6% en enero. Una información que dimos al principio. Banco Central espera que el estímulo monetario y mayor inversión pública sigan con su incidencia en la dinamización de la actividad económica del país. Cuba pide por primera vez alimentos a la ONU. La situación en Cuba es muy, pero muy difícil en este momento. Condenan hombre, traficó armas hacia la República Dominicana. El país abrirá escuelas para combatir violencia de género. Tres proyectos de la ley DNI son enviados a comisión. La oposición se le dificultó aliarse en nueve provincias. Y República Dominicana muestra en feria de Bogotá, es el ANATO, su oferta turística. Informaciones Elías en el Caribe. Continuamos con el día de hoy día. En el periódico El Día, la noticia principal de la economía empezó año con buen pie y crece 4.6% en enero. La construcción fue de los motores del incremento del PIB, gracias a la reducción de tasas de política monetaria. En la foto de portada, el presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, habla junto al presidente de Guyana, Ifán Ali, durante la reunión ordinaria de Caricón este miércoles en Georgetown, Guyana, y sugirió apoyar la fuerza de paz multinacional que será enviada a Haití. Afraudes por Internet, gran desafío de la superintendencia de bancos, habla precisamente Alejandro Fernández, superintendente, que resalta robustez del sector financiero y las inversiones en la tecnología. Ocho diputados aspiran al Senado, procuradora, ordena, investiga, denuncia o sigan a jueza. Esos son los titulares del periódico El Día. Veamos qué tiene. El Diario Libre que nos habla precisamente de que hay nueve candidatos a presidente confirmados para elecciones del mes de mayo. Esa es la información principal que sale en el periódico El Diario Libre. Economía de República Dominicana arranca el año con buen pie. El Diario Libre creció en enero 4.6 sobre enero del 2023. O sea, haciendo la comparación del enero del 2024 con enero del 2023. Junior tras la gloria. Estamos hablando de uno de los atletas dominicanos que va en busca de medallas a París, a los Juegos Olímpicos, que ya están cerca, Lías, a mediados de año. En otra información, dispone a investigar denuncia de jueza Florimón. Delitos cibernéticos es un reto para los bancos y para las autoridades en la República Dominicana. Un tema que tocó ya Elías en la portada anterior. Informaciones en el periódico El Diario Libre. Continuamos ahora con El Nuevo Diario. Así es, en El Nuevo Diario, la noticia principal tiene que ver con la Junta Central Electoral, donde dice que convoca precisamente a los partidos políticos para conocer la solicitud de aprobación de las alianzas de cara a las elecciones presidenciales del próximo 19 de mayo. Además, Banco Central hará el primer censo de empresas de inversión extranjera directa. Dice que la economía de la República Dominicana creció un 4.6% en enero. Senado envía a Comisión Leyes Modifican DNI, los Códigos de Trabajo Civil y de la Seguridad Social. Y en foto de portada está Ito Bisonó, ministro de Industria y Comercio, y la representante de Comercio de Estados Unidos, que se reunieron en una conferencia de la Organización Mundial del Comercio. Esos son los titulares del periódico El Nuevo Diario. Veamos qué tiene. SieteDias.com.do, la encuesta hace de media, que dice que Daniel Rivera, exministro de Salud Pública, es el favorito para ganar senaduría en Santiago, de acuerdo con reciente encuesta de hace de media, que además dice que Guillermo Moreno le lleva la milla a Omar Fernández en el Distrito Nacional, que el Poder Judicial investiga denuncias de persecución realizada por jueza de instrucción, que el Ministerio de Trabajo invita a feria de empleo para Montecristi, esa entre otras informaciones. En SieteDias.com.do, concluimos ahora con Proceso.com.do. Proceso, dice la noticia principal, que arrestan a otro hombre vinculado a la compra de cédulas en Nagua, que el Senado envía a Comisión Modificación de la Seguridad Social, el DNI, Código de Trabajo y Civil, y familiares y amigos de oficiales del Ejército muerto durante atraco en Santo Domingo, exigen justicia, ministro de Energía y Minas dice, los zapagones no tienen solución a corto plazo, y Miriam Germán ordena investigación sobre denuncia de la jueza Annalie Florimón. Esos son los titulares del periódico Proceso.com.do. Con ello culminamos la lectura de los diarios de circulación nacional. Nos vamos a una pausa comercial. Luego, deportes e internacionales.